Por el otro lado, déjenme también hacer un comentario de índole pastoral. Yo tengo un programa radial los martes, y son tres secciones, una es de predicación o de reflexión, otra es de pregunta y respuesta y otra es de consejería. Y es interesante la cantidad de gente que llama para consejería matrimonial y comienzan diciendo, mi compañero, mi compañera. Y cuando hablan de mi compañero y de mi compañera, de lo que están hablando, ¿sabe de qué es, verdad? Sí, simplemente de relaciones de pareja. Oígame, y yo en eso soy claro, y a lo mejor aquí es donde alguna gente se choca, que dicen, el pastor es liberal, pero después dicen, no es tan liberal nada cuando asume estas posturas. Mire, a mí me parece, a mí me parece que ninguna mujer debería permitir, ninguna mujer, debería permitir que un hombre le ofrezca menos que el matrimonio. No, 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 desde luego, amor, no, 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 estamos hablando en el sentido del amor, pero obviamente, pero, pero si la amas, pero si la amas, óyeme, llévala a la montaña más alta. Y la montaña más alta del matrimonio, del cristianismo, es el matrimonio. O sea, porque si la amas, si la amas, no la dejes en la convivencia. Mire, en una ocasión yo me salí de una fila, y esto es una de las cosas que a mí me llevó a la indignación, donde habían dos hombres conversando, estaban separados, y uno le decía al otro, oye, ¿y no te has conseguido todavía una sirvientita? Sí, sí, en casa tengo una sirvientita, tú sabes, ya va. Y a mí aquello me causó repulsión, y yo decía, Dios mío, pero, ¿hasta dónde? O sea, esta es una sociedad que resquebraja todo valor moral. Y yo creo que, mire, a mí me da dolor, por ejemplo, cuando yo veo en estos programas de rap, mujeres bailando canciones que las denigran. Digo, pero, ¿cómo es posible que estas muchachitas sean capaces de avalar esa denigración a la mujer? O sea, a mí me parece que eso raya en lo absurdo, o en lo ridículo. Yo entiendo, sí, mejor son dos que uno, pero mejor son dos en el amor y en el compromiso. O sea, ¿por qué no? Yo no acabo de entender cómo puede haber una manifestación de amor sin el compromiso. La analogía que usa la Biblia con respecto a la relación de Cristo y la Iglesia dice que es una relación tan profunda que Cristo estuvo dispuesto a morir por ella. implicando, ¿qué cosa? El nivel más alto del compromiso. Y desde luego, yo, con toda honradez, cuando yo escucho, no, es que tengo problemas con mi compañero, y yo a veces le pregunto, ¿están casados? No, 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 nos convivimos. Ah, ok, está bien. Ahí empieza usted, señor presidente. O sea, y lo que es más gracioso, dice, no es que en el compromiso se tienen más problemas. No, en el compromiso se piensan mejor y se toman mejor en las decisiones. Fuera del compromiso, es fácil sacudirse y seguir caminando. Aquí hay una mentalidad no exista que también una vez que estás casado tú tienes que hacer lo que yo quiera. Ah, sí. Entonces la puntualidad se pierde. Esa es una de las cosas que las mujeres se quedan mucho. Nos casamos y ya la cosa cambió. Ya, este, porque se lo todo y es nada. Sí. Porque obviamente, porque obviamente todavía los hombres... Claro, yo sí no sigo a hacer nada. Sí. Todavía los hombres seguimos arrastrando, ¿sabe qué? El efecto dañino, el efecto dañino del huerto del Edén, de la expulsión del huerto del Edén. Lo seguimos arrastrando. Este, y no queremos asumir la postura cristiana. La postura cristiana es de reciprocidad. Mire, yo, yo me he leído cantidad de libros, cantidad de libros sobre relaciones matrimoniales. Y unos recomiendan 15 pasos y otros recomiendan 10 pasos por matrimonio feliz y otros 20 pasos. Bueno, los pasos dependen de la casa editora, ¿no? Que quiere crear un mayor volumen para la venta del libro y a veces cuando ven el volumen dicen, mire, invéntate dos, que pasitos más, mi hijo, porque poder vender mejor el libro, ¿no? Pero, a fin de cuentas, la vida presenta un solo paso, uno solo. El paso de la reciprocidad. ¿Y qué implica la reciprocidad? Que el hombre se casa para hacer feliz a su mujer y la mujer se casa para hacer feliz a su marido y al final, los dos son qué? Los dos son felices. El problema es, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, el problema es cuando las cosas suceden como canta el profeta Alberto Cortés. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo sombra y camino y ella la... Yo lo puse todo y ella puso nada. Ahí es donde está el problema. Pero, el principio cristiano, mire, para Pablo es tan serio el matrimonio que es lo que utiliza para explicar la relación entre Cristo y la iglesia. Si para Pablo no hubiera sido tan serio el matrimonio, no hubiera usado el matrimonio para explicar la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, el gran problema que tenemos es que nosotros, los cristianos, hubo un sermón que yo escuché una vez que decía, era una pregunta, ¿existirán cristianos sin Cristo? Sin el modelo de la fe. O sea, ¿cómo sería Cristo si tuviera una esposa? Pues él tiene una esposa, la iglesia. ¿Y cómo actúa él con la iglesia? Pues como Cristo actúa con la iglesia, dice Pablo, los maridos deben actuar con su esposa. ¿Y cómo actúa la iglesia con Cristo? Pues así como la iglesia actúa con Cristo, las mujeres deben actuar ¿con quién? Con sus esposos. y dentro de la ley de la reciprocidad cristiana, ambos serían igualmente felices, ambos serían igualmente satisfechos, ambos estarían igualmente contentos. Entonces, bajo esas consideraciones, valdría la pena el planteamiento de Eclesiastes. mejor son dos que uno. ¿De eso qué se trata? Bueno, del verso 13 al verso 16, dice, más vale mozo pobre y sabio que rey viejo y necio, pues este ya no sabe consultar. Pues de prisión salió quien llegó a reinar, aunque pobre en sus dominios naciera. Veo a todos los vivientes que caminan bajo el sol ponerse junto al mozo, el sucesor, el que ocupará su puesto. Era sin fin la multitud a cuyo frente estaba. Tampoco la posteridad se contentará de él. También esto es vanidad y atrapar vientos. Es interesante porque aquí el FSAT hace una advertencia. Cuidado con la popularidad, cuidado con el éxito político y cuidado con el poder. Esa es la advertencia que él está haciendo aquí. Y dentro esa advertencia que está haciendo él dice mira mejor es ser sabio aunque la persona sea pobre. Es mejor la sabiduría que la riqueza. Porque a fin de cuenta ¿de qué sirve un rey viejo si es nefio? Y decidió y decidió que él como ya tiene tanta experiencia no necesita qué? Consejos. Él dice tal parece ¿verdad? Dice él hace un planteamiento aquí que tal parece como si estuviera recordando a David David no viene de una cuna rica ¿verdad? Da esa impresión como si él estuviera haciendo remembranza en David tal parece que él conoce a alguien que salió de la cárcel que salió de la pobreza que salió de la familia sencilla y llegó a ocupar la posición del rey pero dice pero también esto es vanidad porque el gran problema que tienen los seres humanos y creo que ahora puedo abundar un poquito más a la pregunta suya el gran problema que tenemos los seres humanos es que pensamos que lo importante es lo inmediato y lo pasajero y lo importante es lo eterno y el autor de Eclesiastes cuando le llama vanidad le llama vanidad a todo lo que es pasajero porque por más excelente que yo sea aquí lo que yo haga de excelencia aquí es pasajero también ¿verdad? entonces si es pasajero es vanidad indistintamente sea excelencia es vanidad porque es porque es pasajero entonces él dice mira aun este rey que era pobre y llegó a ser rey eso también es vanidad ¿por qué? porque a la larga a la larga él también cae en la misma trampa porque el viejo llegó a ser rey por ser sabio pero en el camino pensó que ya que que ya lo sabía todo y este termina en lo mismo y de hecho no solamente termina en lo mismo él porque asume porque asume la misma actitud aunque no la asumiera también termina en lo mismo ¿sabe por qué? porque los pueblos le dan vivas a los hombres hoy y mañana los condenan y mañana los condenan y esto también es vanidad o sea el planteamiento de la iglesia es bien cristiano es bien cristiano es lo que está diciendo es abona a lo que es eterno porque todo lo que es pasajero por más bueno que sea por más bueno que sea a la larga es vanidad y desde luego en el verso 17 que muchos de ustedes no lo tienen en su Biblia en su Biblia no existe el verso 17 pero yo se los voy a leer porque está en la mía dice guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios acercarse obediente vale más que el sacrificio de los necios porque ellos no saben que hacen mal desde luego este versículo 17 del capítulo 4 está mezclado con el versículo 1 del capítulo 5 pero esto responde esto responde a 5 exhortaciones que hace el predicador de Eclesiastes y en estas 5 exhortaciones el da la advertencia y además hace un comentario de recomendación para esa advertencia por ejemplo en ese versículo el dice guarda tus pasos cuídate cuídate bien cuando entres a la casa de Dios es decir entra con que reverencia entra con reverencia entra con propósito entra con propósito a la casa de Dios acércate con un corazón obediente porque a fin de cuenta vale más la obediencia que el sacrificio sí no no estamos aprendiendo porque estamos hablando del viejo testamento y entonces cuando dice casa de Dios con el sacrificio de los necios también consideré que estuviese hablando del sacrificio de las veces que creen en el sacrificio de los animales y no o sea me fui por otro lado y no me fui por la iglesia del nuevo pacto sí desde luego el autor de Eclesiastes no es evangélico no es evangélico cuando él se cuando él se refiere al sacrificio se está refiriendo a los actos culturales de su tiempo y los está criticando porque siguen siendo los mismos el acto cultural sacrificial de Israel en el antiguo testamento era muy parecido al acto cultural de Israel en el nuevo testamento cuando Jesús entró al templo y viró la mesa de los cambistas y los expulsó ¿por qué? porque veía el mismo proceso de injusticia porque no olvidemos que aquí él está mirando ¿quién? a los oprimidos